...proyecto de apoyo a Fukushima. Está con nosotros también la señora Cristina Hoyos, también sobradamente conocida, bailadora, coreógrafa, una de las artistas más importantes que ha dado el flamenco de nuestra tierra, que también ha colaborado en este proyecto. Nos acompaña también Juan Manuel Suárez García, dos veces nominado a los Goya, y que ha hecho la grabación de un vídeo de apoyo a Fukushima por parte de vecinos y vecinas del pueblo. Y también nos acompaña la señora Tomiko Tanaka, que va a hacer una explicación un poco de en qué consiste el proyecto. Sin más preámbulos, paso la palabra al señor alcalde de Coria. Buenas tardes. Yo voy a hacer una pequeña intervención, fundamentalmente para daros la bienvenida a todos los que venís de fuera de Coria hoy aquí, y para daros sobre todo las gracias. Las gracias porque hayáis colaborado en este proyecto y porque hayáis creído que este es el mejor sitio para desarrollarlo. Sin duda, nuestra relación con Japón y el hecho de que estemos dentro de este año dual, influye en todas las relaciones que a lo largo del mismo pues estamos creando, estamos manteniendo desde nuestro pueblo, y por supuesto, pues estamos encantadísimos de que esta exposición y de que tantos artistas tan relevantes, no solamente de Coria, que también hay muchos artistas relevantes en Coria y que todos los conocemos, por ejemplo, aquí tenemos hoy por Vitoriana, que es un pintor seguradamente conocido, sino artistas relevantes como Cristina, que nos acompaña hoy, que se lo agradezco personalmente, y también pues tenemos aquí hoy a Kenzo, que es presidente, pues responsable de esta fundación, de la fundación que lleva adelante este proyecto y que nos permite disfrutarlo en Coria a lo largo de los próximos días. En definitiva, gracias a todo el mundo, a todos los que habéis hecho posible este proyecto, gracias a Tomico, gracias también a su compañera, que durante tantos días, yo pico, sí, tantos días me había echado aquí el montaje de esto, gracias sin duda también al Museo de la Autonomía, que nos ha cedido esta vitrina para que la exposición tenga, pues, la relevancia y lo importante que todos queríamos, y en definitiva, gracias también a los miembros de la Asociación Asegura, a la Asegura de la Escoria y a la Casa Museo, por supuesto, que nos permite utilizar esta sala cada vez que lo creemos oportuno y que tan buen rendimiento nos proporciona. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, señor alcalde. Pues, a continuación, tiene la palabra el señor Kenzo Tejano. Muchas gracias. Muchas gracias por venir hoy, y he podido venir otra vez aquí, haber tenido esta exposición, gracias a todo el apoyo de vosotros. Muchas gracias, y gracias de verdad. Muchas gracias, señor Kenzo Tejano. A continuación, la señora Tomiko San va a hacer una breve explicación de qué consiste el proyecto Okiagari Koboshi y la exposición que tenemos hoy. Voy a explicar un poco del concepto de Okiagari Koboshi. Okiagari Koboshi es esencialmente un juguete popular un tentante en pie en la cultura occidental extradicional de la región Aideaizu, en la prefectura de Ushima. Es un símbolo del espíritu de fortaleza de sus gentes que viene reflejado en un viejo proverbio japonés, expresando como siete veces caído, ocho veces levantado. El proverbio tiene un marcado carácter norteño en el Japón y viene a simbolizar su actitud ante las dificultades para quienes no importan las veces que se caigan, sino las veces que se levantan, como una forma de no rendirse nunca hasta vencer la dificultad. El proyecto Okiagari Koboshi y en concreto la decoración personalizada de los muñecos fue diseñado originalmente por el señor Kenzo Takada en base a involucrar a artistas del ámbito mundial que mantiene una conexión emocional con Japón a fin de que decoracen artísticamente un muñeco en liso de los muñecos realizados por artesanos de Aideaizu como una forma de reflejar su apoyo emocional a los enormes refuerzos de las gentes de la región viene realizando de cara a la total reconstrucción y recuperación de los devastadores efectos causados por la catástrofe natural y el posterior accidente en la central nuclear. En esta ocasión van a ser expuestos Koboshi de muy diversa procedencia en cuanto a los autores de su decoración provenientes a su vez de distintos campos de la actividad humana y artística y entre ellos, como no podía ser de otra manera han participado numerosos artistas españoles hasta los mismísimos trabajadores en activo que realizan las labores de reparación en la central nuclear de Fukushima algunos de ellos pertenecientes al grupo denominado Héroes de Fukushima premiados como todos sabemos con el premio Príncipe de las Días de la Concordia el pasado noviembre de 2011 hasta el autor de uno de los más brillantes reportajes de fotoperiodismo sobre el accidente de Fukushima del que aquí les presentamos ¿Queremos presentar un libro de este fotoperiodista? aquí les presentamos el libro fotográfico de su trabajo y que pertenecerá expuesto hoy al árbol de hoy y si queréis echar un vistazo y hoy es buena ocasión para verlo el libro está a disposición de todo el mundo en la biblioteca municipal y por lo tanto allí puede consultarse cuando se quiera y me parece ya Muchas gracias Tomito A continuación la señora Cristina Hoyos nos va a dirigir unas palabras en representación de aquellas personas que han participado y han colaborado en esta oposición pintando muñecas una de las cuales es suya por cierto una muñeca curiosa permítame decirlo es muy bonito Bueno yo tengo que decir que que todo el mundo sabe mi amor creo que si no lo sabe el mundo yo ahora lo digo mi amor por Japón es algo desde que fui la primera vez hace muchos años después tuve la suerte de vivir un año allí en Japón entonces me encanta su cultura me encanta su forma y yo pensaba siempre que era mi segunda patria en Japón pero generalmente es que en el fondo casi me voy sintiendo cada día un poquito más japonesa y me encanta y entonces estoy encantada de que mi amigo Juan Manuel Suárez de Japón me haya llamado para esto para esta colaboración en el cual estoy encantada he puesto todo mi enero nace la muñequita una muñequita flamenca y bueno y a la vez hablo en nombre de mis compañeros aunque no los he visto pero sé que todos lo han hecho con un gran cariño sobre todo para este proyecto de Fukushima y que esperemos que esto siga adelante se siguen haciendo más pinturas más muñecas se siga paseando por el mundo y que la gente siga todavía recordando lo que pasó el 11 de marzo del 2011 así que muchas gracias de estar aquí muchas gracias a todos vosotros muchas gracias Juan Manuel bueno y muchas gracias que estoy de verdad encantado de poder estar aquí colaborando muy bien, muchas gracias Cristina bueno pues a partir de ahora vamos a vamos a cambiar al cine y va a ser Juan Manuel Suárez que nos va a presentar un vídeo que hemos hecho también de apoyo a Fukushima bueno, qué tal buenas tardes gracias por venir bueno, fundamentalmente yo lo que quería dar las gracias bueno, por la confianza que se ha depositado en mí para la elaboración de este vídeo yo realmente me siento honrado de poder ayudar a una causa como esta oficiada por una persona como Kenzo a la que admiro y rodeado de gente a la que admiro como Cristina y bueno, el hecho de estar aquí sentado me produce una gran satisfacción bueno, nuestro señor alcalde bueno pues realmente ha sido ha sido una satisfacción y también un poco un embolado porque hacer este vídeo ha sido un reto porque realmente teníamos poco tiempo teníamos pocos medios pero bueno muchos de los que nos dedicamos al cine en este país sabemos trabajar con pocos medios y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio se trataba de hacer una pieza cortita que transmitiese el sentir del pueblo de Coria hacia lo que ha acontecido en Kukushima y bueno se trataba de hacer una cosa que tuviera mucha movilidad esa era realmente el reto sobre todo trabajar con gente que no estaba acostumbrada a hablar delante de las cámaras pero bueno creo que lo han hecho todos estupendamente y bueno y finalmente lo más importante era recoger un mensaje de esperanza y un mensaje de aliento y de futuro que en este caso en el vídeo pues he querido hacer he querido dejar esa parte para para los niños ¿no? que son los que como veréis al final del vídeo pues lanzar este mensaje de esperanza porque aquí en Kukushima y en todo el mundo pues los niños son nuestro futuro ¿no? así que nada espero que les guste y muchas gracias podemos ponerlo aquí para ver el vídeo gracias Hace ahora 400 años Llegó a nuestra orilla Una expedición de japoneses Era la embajada Keisho La embajada estaba liberada Por un histórico samurái Hasekura Sunenara Aquí en Cuella del Río Vivieron ellos y sus descendientes Y los descendientes de sus descendientes Por eso muchos de nosotros Llevamos el apellido Japón El 11 de marzo de 2011 Fue también para Cuella del Río Un día de dolor y de tristeza Desde que supimos que nuestros hermanos Y hermanas japoneses Habían sido golpeados por la fuerza Descontrolada de la naturaleza Nos sentimos tristes al conocer El terremoto y el tsunami Que tanto horror causaron en Fukushima Y otras zonas de Japón Ahora, tres años después Sabemos que Fukushima necesita recuperar La esperanza y la prosperidad Todos los coreanos Nos sentimos en la obligación De construir un futuro mejor A los ríos de Fukushima Y de todo el mundo Desde Cuella del Río Estamos dispuestos a ofrecer esta vida Desde Cuella del Río Queremos decir juntos sí A las energías renovables, eficientes y limpias Sí a la protección del medio ambiente y la salud Contar con nosotros Con los coreanos y con las coreanas Para construir un futuro lleno de esperanza y prosperidad Desde Cuella del Río enviamos todo nuestro ánimo A los ciudadanos de Fukushima Yo soy un coreano que ama Japón Yo soy una coreana que ama Japón Yo soy un Japón de Corea del Río Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Muy pronto las flores volverán a florecer en Fukushima ¡Gracias!